Hace casi ya 60 años, un 3 de julio de 1955, la mujer mexicana salió de su casa para ir a votar. Era la primera vez que la mujer lo hacía en la historia de nuestro país. Nunca volvería a ser la misma al regresar a su hogar. La tenaz batalla de la mujer para ser tomada en cuenta, para reposicionarse en la cultura y en la sociedad, daba un paso trascendente. Su voz se inscribía en la historia nacional con una papeleta en la que emitía su voto. La mujer tenía ya voz y voto. ¡Gracias!